Templarios y templarias, bienvenidos un día más a nuestro canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una maravillosa rutina de medicina tradicional china. Y es que por mi experiencia este tratamiento es buenísimo para ayudar a todos esos problemas del colon, sobre todo cuando tenemos estreñimiento. Ya sabéis la importancia que tiene una buena digestión en nuestro organismo para demostrar que tenemos una buena salud. Así que si tu organismo no funciona bien y no vas bien al baño, es mejor que lo observes y le pongas solución. Así que vamos con ello. El estreñimiento es un problema que mucha gente tiene pero ni siquiera lo sabe. Y es que es muy importante poder ir al baño a diario, ir bien y aliviarse. Ya sabéis que el cuerpo tiene muchos órganos que cada uno tiene una función diferente. Y la del intestino grueso es la de eliminar todas las toxinas e impurezas que se derivan de todos los metabolismo, tanto de la digestión como de cualquier proceso que se realiza dentro del cuerpo. Y es muy importante que todo eso se vaya fuera y no se quede dentro. Por eso es importante ir a diario al baño y eliminarlo adecuadamente. Desde la medicina tradicional china hay una rutina muy sencilla que todo el mundo puede hacer desde casa para ayudar al tracto intestinal y facilitar ir al baño todos los días. Pero antes de nada hay que tener una consideración. Estos tratamientos son para esas personas que de manera habitual van mal al baño. Si tú en concreto siempre has ido bien y en un momento puntual de repente no vas al baño, es mejor que primero vayas al médico a hacerte una revisión para ver qué puede estar pasando. Y es que no es normal tener estreñimiento de un día para otro. Por eso debes hacer caso a tu cuerpo antes de hacer este tratamiento no lo vayamos a empeorar. Es muy extraño que una persona que nunca ha tenido estreñimiento de repente lo tenga. Por eso es mejor siempre revisarlo. Y el tratamiento que os voy a enseñar lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a trabajar los puntos Mo y Shu del órgano del intestino grueso. Estos puntos los coge la medicina tradicional china y abarca todos los órganos. Los puntos Mo nos van a ayudar al órgano en sí, su función yin. Y el punto Shu nos va a ayudar a su función yang. Por lo que vamos a equilibrar el órgano en su yin y yang. De esta manera conseguiremos que funcione correctamente. Los puntos Mo los vamos a encontrar todos en el abdomen y el de intestino grueso es justo el punto 25 de estómago. Este punto le tenemos en la línea del ombligo a dos dedos de distancia de la zona central. Este es el punto Mo de intestino grueso y trabajándolo tanto con acupuntura como con masaje vamos a conseguir activarlo. Podemos utilizar dos dedos porque nos resulte más fácil o el pulgar, lo que prefiramos. Y lo podemos hacer una mano a cada lado o con la misma mano los dos puntos. Lo que más cómodo te resulte. Y trabajaremos este punto haciendo un poquito de presión y unos circulitos. Lo vas a hacer a la presión suficiente como para que notes un estímulo y durante todo el tiempo necesario hasta que ese estímulo haya cambiado. Y después vamos a trabajar en el punto Shu que lo tenemos en la espalda. Este punto como ya os he dicho nos va a equilibrar la parte yang del órgano, es decir va a equilibrar su función. Este punto está colocado entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar a un cun y medio de la línea media, es decir a dos deditos aproximadamente. Ahí vamos a encontrar unos agujeritos y es ahí donde vamos a trabajar. Lo vamos a hacer también o con dos dedos o con el pulgar como más cómodo nos resulte y lo vamos a trabajar de la misma manera, llegando a un punto en el que notes el estímulo y durante todo el tiempo necesario hasta que ese estímulo cambie. Estos masajes los tienes que realizar mientras que haces una respiración abdominal profunda. Tienes que concentrarte en coger todo el aire que puedas con el abdomen para extenderlo y luego al soltarlo meter el abdomen y vaciarlo lo máximo posible. Esto nos va a ayudar también a mejorar el movimiento peristáltico del organismo. Y en la segunda parte del tratamiento nos vamos a centrar a trabajar en el meridiano de estómago. Y muchos diréis que qué tiene que ver el estómago con el intestino, pues según la medicina china tiene que ver mucho. Están unidos energéticamente y la energía de uno depende de la del otro, así que también a través del canal de estómago podemos acceder en el intestino grueso. Y para eso vamos a elegir tres puntos que tenemos de estómago que están localizados en la pierna, que son el 36 de estómago, el 37 de estómago y el 39 de estómago. El 36 de estómago lo tenemos localizado a cuatro dedos desde el final de la rótula, justo encima del músculo tibial. De este punto hemos hablado muchas veces en nuestros vídeos sobre medicina tradicional china y es que es un punto muy importante que nos va a ayudar a movilizar el estancamiento que se ha provocado en toda la zona digestiva. Y los otros puntos son el 37 de estómago, que está situado otros cuatro dedos por debajo del 36. Este punto se llama vacío inmenso superior y nos va a ayudar a vaciar sobre todo afectando al intestino delgado. De esta manera vamos a favorecer que luego vayamos mejor al baño. Y el último, que es el 39 de estómago, se sitúa otros cuatro dedos por debajo del 37. Este se llama vacío inmenso inferior y va a estimular la función del intestino grueso, facilitando su vaciado como su nombre indica. Estos son unos puntos estrella que los acupuntores utilizan mucho cuando tienen un caso de estreñimiento. Tú te puedes beneficiar de él haciendo masaje sobre estos puntos todos los días. Puedes hacerlo con el pulgar, yendo desde el 36, estimulándolo, bajando al 37, parando a estimular y llegando al 39. Puedes hacer líneas y hacer con el pulgar unas pequeñas lanzaderas o te puedes detener simplemente en cada uno de los puntos. La presión que vas a ejercer va a ser la necesaria para notar un pequeño dolor o un pequeño estímulo. Y el masaje lo vas a realizar todo el tiempo que necesites hasta que la zona haya cambiado, o bien esté más blandita o te moleste menos. Y si además lo realizas después de cada comida, encima vas a facilitar mucho más la digestión. Lo mejor es hacer estos dos tratamientos juntos al menos una vez al día, y realizarlo todos los días hasta notar un cambio. Si en dos semanas no has notado ningún cambio, te recomiendo que acudas al médico, porque puede que el problema venga de otro órgano y es mejor revisarlo. El estreñimiento es muy importante. El cuerpo está avisando de que pasa algo y hay que ponerle freno. Si este vídeo te ha gustado y te ha servido de ayuda, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal. Es totalmente gratuito y estoy segura que vas a encontrar un montón de contenido que te va a resultar muy, muy interesante. Y ya sabes, darle al like, compartirlo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. No olvides cuidarte, que tu cuerpo es tu templo.